Música Yo me voy a clavar un bife de Cahua Estoy buscando el limón que hay acá No se porque le echarán limón Voy a probar para echarle un poco de limón Vamos a ver cómo está esta comida Comida típica en Ascensión del Paraguay En el comedor que se llama Ña Eustachia